El resultado electoral en Chile en la segunda vuelta era previsible. Todos sabían que Michel Bachelet iba a ganar. La pregunta era por cuánto. La diferencia en la primera vuelta era demasiado grande como para poder revertirla. Evelyn Matei estaba demasiado lejos y además hay pocos casos en la historia donde una diferencia tan abultada en la primera vuelta se puede revertir en la segunda vuelta. El triunfo fue contundente. Lograr el 62% en una segunda vuelta electoral es mucho. Le da legitimidad, le da poder al ganador, en este caso Michel Bachelet. Y además está el aspecto secundario que es la diferencia, una abultada diferencia tomando en cuenta que Evelyn Matei tuvo un resultado muy bajo. Claro que todo es relativo, muy bajo comparado con lo que había logrado Sebastián Piñera en las últimas elecciones cuando triunfó, el 51% de los votos. Muy bajo comparado con lo que había sacado la derecha en las últimas elecciones, uno puede decir, en los últimos 20 años. Sin embargo, no fue el peor resultado de la derecha en la historia de las elecciones presidenciales después de la finalización de la dictadura. En ese sentido, uno puede pensar que el 37% obtenido por Evelyn Matei implica un resultado bastante digno y no está tan lejos de ese 40-45% de votos que históricamente tenía la derecha chilena. De todas maneras, hay un elemento más. Mucha gente se abstuvo. Un elemento fundamental. A pesar de que se cambió el sistema electoral y que el voto ahora es voluntario, que puede ir el que quiere, antes era obligatorio en un sistema bastante complejo, la mayoría de los chilenos le dio la espalda a la segunda vuelta. Probablemente porque todos sabían que Michel Bachelet ganaba. De todas maneras, el elemento central es que ganó con el 62% de los votos. Esto le da legitimidad. Se presenta ante la sociedad como aquella que puede llevar adelante cambios políticos. Porque tuvo un buen resultado electoral, porque la mayoría de la población la apoya y porque además están los movimientos sociales que desde 2011 han puesto algunos temas centrales en la agenda política chilena. La educación, la salud y, por supuesto, el tema clave, la reforma constitucional. ¿Se eliminará la constitución heredada de Pinochet? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál será el mecanismo? ¿Una reforma o una asamblea constituyente? Y creo que mucho dependerá de la presión que exista en las calles para uno u otro camino.